Señoras y señores, en el mágico escenario del tropicalísimo cumbia colombiana Aquí, para todos ustedes, Edwin Galena El hombre es perro por naturaleza Es lo que dicen todas las mujeres Y eso a mí me causa mucha tristeza Porque no entiendo qué es lo que ellas quieren Si el perro es fiel y es muy buen amigo Él a su amo siempre adora y quiere Si yo soy perro lo acepto, soy perro pero Por un perro es que ellas se mueren También comentan que somos iguales Cortadas con la mismita tijera Si somos malos deben conformarse Porque Diosito nos creó fue para ellas Si el hombre es perro El perro donde le pegan se va El hombre claro es igual al perro Donde lo acarician se quiere quedar Si el hombre es perro Si el hombre es perro El perro donde le pegan se va El hombre claro es igual al perro Donde lo acarician ahí se va a quedar Edwin gana Una más También comentan que somos iguales Cortadas con la mismita tijera Si somos malos Si somos malos deben conformarse Porque Diosito nos creó fue para ellas Si el hombre es perro Si el hombre es perro Si el hombre es perro El perro donde le pegan se va El hombre claro es igual al perro Donde lo acarician se quiere quedar Si el hombre es perro El perro donde le pegan se va El hombre claro es igual al perro Donde lo acaricien ahí se va a quedar Aquí está tu perro fiel